Niña, recordar hoy tus ojos tan fijos en mí Veo al mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Mi encanto reclama tu voz Y yo, la flor de tu piel Y esta noche tibia y yo de lejos te siento venir Palabras de amor Que hoy se lejan de mi corazón Cual barrotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio que pise sueños Soy un ave libre que busca la felicidad Calma, yo sé que te llevo dentro Porque me canto y mis versos siempre te quieren obrar Niña, te dejo todos mis sueños Te voy esta noche lejos Donde te pueda olvidar ¿Qué es eso? Palabras de amor Y hoy se lejan de mi corazón Y hoy se alejan de mi corazón Yo sé que te llevo dentro Yo sé que te llevo dentro Porque me canto y mis versos siempre te quieren obrar Niña, te dejo todos mis sueños Te voy esta noche lejos Y hoy esta noche lejos Donde te pueda olvidar Donde te pueda olvidar ¿Dónde te puedo olvidar? ¿Dónde te puedo olvidar?